Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Queridos estudiantes de probabilidades. Hola, hola. 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 Tuve unos problemas con el Windows 10, se me había buggeado y no podía actualizar. Se me estaban funcionando cosas más, así que tuve que instalar todo de nuevo. Y esperemos que no haya drama y no se muera nada para la juventud del día de hoy. Siento que está muy grande la pantalla. ¿Cómo se hacía esto? Ah, está. Extender. Mostrar únicamente en... Ahí sí, ahí sí. Vamos a ver aquí, esto lo tiramos para acá. Las líneas las achicamos un poco. Ahí. Perfecto. Ayudantía 1, más 044. ¿Veis? Esta va a ser ahora la primera ayudantía de materia. Entonces, algunos recuerdos que son muy importantes para la ayudantía de hoy. Nosotros estamos trabajando con una población. Nosotros tenemos un concepto que nos interesa estudiar. Por ejemplo, podría ser la altura de los chilenos. Entonces, uno podría decir, me gustaría hacer un estudio de la altura de los chilenos. Pero el problema es que yo no puedo elegir a todos los chilenos y preguntarles, oye, ¿cuánto midas? Eso es infactible. Tú no le puedes preguntar a todos los chilenos esa pregunta. Ya sea por temas de plata, por tiempo, porque viven en lugares muy escondidos. Entonces, lo que uno hace es sacar una muestra. Esa muestra puede ser sacada de diversas técnicas. En clases deberían haber visto varias. Estratificada, por conglomerados, entre otros. Pero para simplificar, la muestra se implementa un subconjunto de la población. Entonces, por ejemplo, la notación usual que vamos a seguir es, sea x1 hasta xn una muestra aleatoria de tamaño n. Esa es la notación usual que yo voy a utilizar para decir que esto es una muestra aleatoria de tamaño n. Ahora bien, de esta muestra aleatoria, fíjate que es lo que nosotros hacemos todo el estudio. Media, varianza, etc. Entonces, acá sí notaré que aquí los datos están no agrupados. Entonces, los datos, lo que nosotros llamamos datos, no es más que un vector. Lo voy a notar así, un vector. Que tiene coordenadas el dato 1 hasta el dato nésimo. ¿Ya? En particular, yo voy a suponer que los datos están ordenados de menor a mayor. ¿Ya? Una vez que tenemos ese vector de datos, ahora hay funciones, que es la que utilizamos siempre. Entonces, la primera función que ustedes vieron es la función promedio. La función promedio, que nosotros en el R la vimos como la función min, esta función toma como entrada un vector de datos. Y la min, o la media muestral, se define como 1 partido por n, la suma, desde igual 1 hasta n, de las entradas del vector. ¿Ya? Algunas propiedades importantes. Ustedes pasaron ya por el curso de mate 2 y mate 3, entonces, no habrá ningún problema, yo creo, en que les digan que la función media, min, esa función, es lineal. ¿Se acuerdan qué propiedad tenía una función que es lineal? ¿Sí? ¿No? ¿Hay alguien que me escuche? Pasa por el origen. Pero acuérdate que una función lineal cumplía la siguiente propiedad. La suma, la suma de una función lineal, o sea, f de x más y, es igual a f de x más f de y. ¿Y a qué me refiero con eso? Como min es lineal, yo puedo decir, sea, x,y en rn, esos son datos, entonces, yo voy a tener que la media, el promedio entre, incluso puedo pedir más, y un alfa, un número real, entonces, yo voy a tener siempre, que el promedio entre la constante por el primer conjunto de datos más el segundo conjunto de datos es igual a la constante por la media de los datos más la media del otro conjunto de datos. Eso es muy, muy, muy útil y se pregunta mucho en prueba, en aplicaciones. Les vamos a hacer un ejemplo. Lo otro, ¿cuál es la media de una constante? Fíjate que la media es una función que va de rn a r. Entonces, yo lo que les tengo que pasar en estricto rigor es datos iguales. ¿Cuál es el promedio de datos iguales? En este caso, yo estoy diciendo que uno vector no es más que un vector que tiene solo unos. Estoy en rn. El promedio de esto, tú sabes que es la suma de datos iguales. entonces, acá yo tengo que la media de alfa por una constante es la suma de puros alfa. Y esto por 1 partido por n. Fíjate que la suma de constantes es n veces la misma constante, entonces va a quedar n alfa dividido por n alfa. ¿Ya? Entonces, la suma de datos iguales, el promedio de datos iguales es el mismo dato. ¿Ya? Suena un poco directo, pero tienes que saberlo. Eso es, por un lado, una función importante que se ve. Y la otra función importante que tienen que saber es la función varianza. La varianza también depende de un vector de datos. ¿Y cómo se define la varianza muestral? Uno lo suena a notar con la letra S cuadrado. ¿Y eso? ¿Cómo se define la varianza muestral? La varianza, la varianza, la que siempre se utiliza. La varianza, la varianza. ¿Me escuchan? ¿Hay alguien en vivo? ¿Están ahí? ¿Me oyen? Miren, la varianza. De la varianza. O sea, de la forma. No me escuchan. No, no me... Ya. Estas son, en estricto rigor, uno tiene un formulario, ¿ya? Ese formulario se lo tienen que ir armando y lo pueden ir armando de aquí mismo a las ayudantías que vamos a ir haciendo. Fíjate que el primer resultado es la función media. La función varianza, que se define como ese cuadrado, es 1 partido por n-1, esto es importante, por la suma desde igual 1 hasta n de el dato menos el promedio de los datos al cuadrado. Esa es la función varianza. ¿Ya? Y esta función cumple la siguiente propiedad impogresante. La varianza de una constante por el vector de datos es igual a la constante al cuadrado por la varianza de los datos. Importantísima esa propiedad. Y la otra propiedad importante es que la varianza, la varianza de un conjunto de datos tales que yo a todos los datos le subo la misma constante, es la misma varianza del conjunto original. Es decir, la varianza no cambia bajo traslaciones. Es decir, si yo le sumo una constante a todos los datos, la varianza no va a cambiar. ¿Ya? Y la última relación importante que la vamos a ver más adelante es un segundo ¿Ya? Entonces, y por último, esto es importante, la varianza de dos conjuntos de datos en suma no necesariamente es igual a la suma de las varianzas. ¿Ya? Eso es importante. Perfecto. Esos son los resultados que vas a tener que acordarte siempre. Ahora vamos a empezar con las preguntas de la ayudantía. Esos resultados los vamos a usar a cada rato. Entonces voy a irme aquí. La ayudantía ya está subida. Voy a subir esta pauta de esta clase y creo que me quedó más ordenadita que la... me está quedando más ordenada que la anterior. Y no estoy grabando. Ah, no estoy grabando. Buena. Automático. Me gusta este tema. Ya. Vamos a partir con la pregunta número uno. Ya. Esto está subido ya, por si acaso. Perfecto. Considere las notas del certamen uno de MAT044 del año pasado para cada uno de los paralelos que se dictaron. El paralelo 100 y 101. Describa la distribución de las notas obtenidas por el certamen uno del paralelo 100. Esa es la primera pregunta. Necesitamos describir el conjunto de datos. Estas preguntas son bien capciosas y siempre aparecen en el certamen en un certamen de prueba. ¿Cómo describirían ese conjunto de datos? ¿Qué se les ocurre? Usted está en el certamen y les coloca describa eso. Primero vamos a analizar la información que nos dan. ¿Qué nos están dando? Vamos en orden. El N, ¿qué es? La cantidad. La cantidad de datos. El MIM, ¿qué significa? El menor valor, mínimo. El menor valor. P25. El primer cuartil. El primer cuartil. Primer cuartil. Mediana. ¿Qué es la mediana? ¿Qué es la mediana? Pregunto. Donde está la mitad de los datos. O sea, como que divide... ¿Donde se acumula la mitad de los datos? Perfecto. ¿Donde divide los datos en 50%? Media. Promedio. Promedio. P75. P75. Max. S. Desviación estándar. Desviación estándar. Ojo ahí. Ojo ahí. El S es para la desviación estándar. Esto es desviación estándar. ¿Ya? Porque la varianza se suele anotar con ese cuadrado para la varianza. ¿Ya? Entonces, teniendo esa información, fíjate que no me están dando los datos. Entonces yo no puedo escribir muy a grandes rasgos la muestra. Pero, con lo que tengo ahí, ¿qué puedo construir? Un boxplot. Un boxplot. Esa es la mejor manera de escribir la información con este conjunto con esta información. Un boxplot. Perfecto. Y para construir un boxplot, yo acá, dentro de la clase del R, introducción al R, en los textos, yo dejé una fotito que la vamos... Ah, no, esto no. ¿Dónde dejé? Acá, en el enlace, eso lo voy a colocar acá mejor, se ve muy desordenado. Aquí yo dejé una fotito muy útil para graficar un boxplot. Voy a buscarla acá. Acá está toda la materia en R. O sea, si es que hay algo que tú quieras resumir después, está todo en R. Ese graficito que está ahí es un gráfico que te dice cómo construir un boxplot. Este que está aquí. Y con ese graficito nos vamos a ir guiando la ayudantía. ¿Cómo hago esto? Aquí, en el escritorio. Entonces, para construir un boxplot, fíjate qué información necesitamos. La mejor manera de resumir la información es con un boxplot. Entonces, vamos a construir un boxplot también. ¿Qué necesitamos? El Q1 y el Q3. ¿Los tengo? Sí. Entonces, tengo que realizar un boxplot para cada uno de los conjuntos de datos. Por tema de tiempo, vamos a realizar solo para el paralelo 100. Entonces, este va a ser el boxplot para el paralelo 100. Necesitamos el Q1 y el Q3. Los tengo. Los voy a marcar con color verde. Tengo el Q1 y tengo el Q3. Mediana. También lo tengo. Y listo. Me faltaría acá el rango intercuartil. Como el rango intercuartil, el IQR se define como el dato mayor menos el... O sea, el 75 menos el 25. Entonces, lo que voy a hacer es calcular el IQR. Entonces, para eso vamos a abrir el R para resumir las cuentas. Y tengo que estar la consolita del R que vamos a estar utilizando. Ya. Entonces, el rango intercuartil IQR va a ser el 625 menos el 35. Entonces, IQR es 21,25. Vamos a escribir acá 21,25. El rango intercuartil es 21,25. ¿Ya? Y ahora necesitamos este que está acá y este que está acá. Fíjate que el primero es Q1 que es 35 menos 1.5 por el rango intercuartil. Y el rango intercuartil lo tengo acá es 21,25. 3,12. Entonces, este compadre es 3. Ya. Después viene. Deja de cerrar la puerta que hay mucho ruido. Ya. Después, el máximo sería el Q3 que es 56,25 más 1.5 No está, me he bugeado. ¿Y qué no funciona el teclado no me digo? 56,25 más 1.5 del rango intercuartil. 88,12 Entonces esto es 88,12 ¿Ya? Entonces el boxplot en este caso y la mediana la tengo. La mediana es 43. Está 43,5. Entonces el boxplot para nuestro caso viene quedando de esta forma. ¿Ya? Acá estaría el 3,12 y aquí el 88,5. Fíjate que el máximo y el mínimo están dentro de las cajas. Por lo tanto, no hay datos atípicos. ¿Ya? Además, la muestra está más o menos centrada porque si te fijas el cuartil 1 es 35 y el cuartil 2 es 56 APP. Entonces la distancia entre este y el cuartil 33 son 7 unidades y este y el que está acá son 7 más 6, 13. Por lo tanto, igual estaría un poco más cargado para la derecha. Esta caja es más grande. Pero en estricto rigor, hacer un boxplot y decir no hay outliers, no hay datos atípicos, datos atípicos y decir que la muestra tiene una ligera tendencia a la derecha. Tiene una ligera tendencia a la derecha. Con esas dos informaciones sería una respuesta aceptable. ¿Ya? O bueno. ¿Se entiende? Es que cuando uno ve el tema de los bigotes superiores e inferiores... ¡Ay! No te escucho. Pensé que estás hablando y no te escucho y no sé por qué. Discúlpame. Ah, escapó mi micrófono. Se me bugea mucho el audio. A ver, habla ahora. Hola. Ahí sí te escucho. Ya. Mira, es que por ejemplo el bigote inferior no se ve con el con el con el límite inferior que calculamos pero como que el bigote tiene que ser ese o el mínimo de los datos. El máximo entre ellos dos sería el el límite, ¿cachai? Claro, claro. En estricto rigor sí. En estricto rigor sí puedes colocar el dato mínimo pero generalmente como es una muestra uno suele tomarse el rango intercuartil igual. ¿Ya? Esto te dice que los datos están en esta proporción que están acá. ¿Ya? Pero si tú haces un boxflow en el R te va a quedar este bigote te va a quedar en el valor del mínimo o del máximo. ¿Ya? Ahí depende de las proporciones. De todas formas lo más correcto que puedes hacer en una evaluación y por eso las evaluaciones de prueba suelen ser las más complicadas es que puedes hacer ambos. Puedes colocar nota que escribes este que es el estándar y después nota que escribes el otro con el bigote mínimo y máximo. Escribe los dos y eso sería una respuesta más completa. ¿Ya? En prueba siempre ten cuidado porque en prueba depende del profe acá tenemos dos profes el profe Valenzuela y el profe Ángelo y es muy sutil la diferencia entre el criterio de evaluar de un profe de prueba y otro. Por ejemplo si te hace un profe de industrias como lo es Videla él tiene un criterio de que se tiene que hacer como él enseña en clase y punto. Si te lo hace un matemático como lo es el Ángelo él te va a decir claro pero tienes que complementar más tienes que darme una respuesta bien concisa con tu argumento puede ser las dos pero argumenta bien por ejemplo aquí tú puedes dibujar tu blog observación puedes escribir un mejor boxplot sería con los límites con los bigotes iguales al max o min y mil pero no cambiaría la descripción el conjunto de datos el mínimo de los datos es más grande que el 3.12 exacto es decir que no hay datos atípicos porque dentro del rango intercuartil están dentro del rango intercuartil por lo tanto no son considerados como datos atípicos entonces tú igual de todas formas tienes que calcular ese rango intercuartil hacer una cerdográfica o simplemente notar que no hay datos atípicos y después así un boxplot mejor ya bueno gracias entonces como te comentaba a veces hay que dar respuestas concisas y a otros les gustan las respuestas más extensas entonces siempre hay que mezclar porque la prueba es muy ambigua en el lenguaje ¿ya? perfecto entonces vamos con la pregunta número dos entonces el profesor del paralelo dos ha seguido sumar los puntos obtenidos en una tarea de la clase del certamen uno ¿ok? ¿lo ha tenido adiós ahora? el profesor del paralelo cien ha decidido sumar los puntos obtenidos en una tarea en la clase del certamen uno suponga que todos los alumnos tuvieron cinco puntos en la tarea sea x la nota del certamen uno incorporando los puntos obtenidos en la tarea del paralelo cien obtenga la media desviación estándar y coeficiente de variación de x ¿ya? entonces ahora vamos a aplicar un poco lo que expliqué recién fíjate que estas son la información del paralelo cien me dice que ahora los alumnos todos obtuvieron cinco puntos es decir si esta era la nota original x es la nota más cinco puntos entonces vamos a escribir acá sea sea x la nota o x y la nota yésima la nota yésima más cinco puntos es decir a todos los datos le sume cinco puntos por lo tanto por lo tanto la media de este conjunto de datos es igual a la media del promedio anterior o mejor dicho esto es la media del promedio anterior más más cinco puntos más cinco por un vector de unos y como sabemos que es lineal esto te queda la media o mejor mejor dicho en vez del promedio anterior podemos colocar la nota anterior podemos colocarle zi sea y zi la nota original entonces vamos a tener que el promedio de los datos originales más cinco puntos que es el promedio nuevo que es x sería el promedio de z por la linealidad del promedio más cinco puntos por lo tanto el promedio anterior es 45.4 más cinco te queda 50.4 ese sería el promedio nuevo y la varianza de este nuevo conjunto de datos sería igual a la varianza del conjunto de datos anterior más cinco puntos y nosotros sabemos que bajo traslaciones la varianza no cambia entonces esto me queda la varianza de z esto implica que la raíz de esto que es la desviación estándar la desviación estándar de x es igual a la desviación estándar de z que son los datos originales y es igual al s que es 12.8 12.8 y ya tenemos la respuesta a la pregunta 2 ah no me falta el coeficiente de variación ¿cómo se define el coeficiente de variación? ¿se acuerdan? el coeficiente de variación corresponde a la desviación estándar dividido en el promedio entonces 12.8 dividido en 50.4 esto es igual a lo vemos en el R 12.8 más o sea dividido en 50 en 50.4 0.25 es el coeficiente de variación super ahora vamos con la 3 que nos pedirán en la 3 ¿está alguna consulta? duda pregunta consulta no por lo menos nada fíjate que no es tan complicado como se vería un curso de prueba pero hay que saber eso hay que saberlo yo lo mejor que les puedo recomendar es que lo que tienen que hacer es un buen formulario con las fórmulas propiedades e interpretaciones y el R ahí a manito para sacar estas cuentas que son medias rápidas después dice el profesor del paralelo 101 ha decidido incorporar la asistencia a clases como un factor que pondera la nota suponga que todos los alumnos tienen un factor igual a 1.1 y sea y la nota del certamen 1 ponderada por el factor calcula el coeficiente de variación de entonces z nosotros van a ser las notas originales vamos a decir que z son las notas originales e i son las notas con la ponderación entonces la media de i es igual a la media de las notas anteriores todos multiplicados por 1.1 y por la linealidad la constante sale y me queda 1.1 por la media de z y la media de z en este caso es 41.8 hacemos la cuenta las cuentas siempre háganla al final nunca durante la cuenta durante los cálculos 45.98 ahora la varianza de i es igual a la varianza de 1.1 por z eso es igual por propiedad de la varianza esta sale al cuadrado 1.1 al cuadrado por la varianza de z y aprovechándome de la igualdad esto implica que la desviación estándar de i es igual a la raíz de eso que es 1.1 la desviación estándar de z y eso no es más que 1.1 por la desviación estándar del z que en este caso es 17.8 y esto aquí es igual 1.1 por 17.8 19.58 perfecto ahí me pide el coeficiente de variación lo último el coeficiente de variación de este conjunto de datos y corresponde a la desviación estándar de i dividido en el promedio de i y esto es 19.58 dividido en el promedio que es 45.98 hago la cuenta 19.58 dividido en 45.98 0.42 ahí tengo todas las cuentas que me pidieron super y la última dice luego de las decisiones tomadas de los profesores ¿cuál paralelo obtuvo mayor variabilidad en las notas del certamen 1 ¿cuál es la respuesta? ¿qué conjunto de datos es más variable? ¿el segundo? ¿o no? el segundo el paralelo 101 pues el argumento es que el CB de este conjunto es más grande que el CB del otro conjunto ojo que en este caso no más resultó que la desviación estándar del P1 en realidad era más grande que este pero la varianza o la desviación estándar no es un indicador que te permita comparar variabilidades ¿ya? no importa uno compara variabilidades con el CB coeficiente de variación bien esa era la primera pregunta completa que podría aparecer en un certamen esto es una pregunta de un certamen por ejemplo este es un certamen creo ¿alguna duda pregunta consulta? según yo está todo claro bueno trato de explicarlo lo más lentito posible para que quede bien claro porque es muy fácil equivocarse yo tengo una duda dime el IQR que vos hiciste al principio ¿cómo lo sacaste? el rango intercuartil se define como lo voy a notar acá se define como el cuantil 3 menos el cuartil 1 ¿ya? fíjate que el rango intercuartil en el dibujito fíjate que es ese tamaño y ese tamaño tú lo puedes ver como Q3 menos Q1 ¿ya? ya gracias super 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 vamos con el siguiente me voy a saltar al 3 el 2 lo voy a dejar para el final para seguir con la misma idea de los cuantiles vamos a acudir un poquito el orden ahí listo dice los empleados de una compañía británica que reciben sus salarios mensuales en libras esterlinas una división de la compañía será reubicada en Francia por un año donde sus salarios serán pagados en euros asuma que la libra esterlina es igual a 123 1,27 euros mientras los empleados están en Francia cada uno recibirá también un bono mensual de 325 euros la siguiente tabla contiene información sobre los salarios mensuales originales en Gran Bretaña pregunta 1 encuentra el promedio de desviación estándar de los salarios mensuales en euros luego de reubicarse en Francia bien ¿cómo hago ese ejercicio? ¿alguna idea? ya ahora fíjate que necesito el promedio de desviación estándar de los salarios mensuales en euros luego de reubicarse en Francia llamemos x al salario x subí al salario en en Gran Bretaña y la llamemos y y al salario en Francia Francia super entonces con esa información nota que el promedio de los datos en Francia o antes que eso fíjate que el salario en Francia es igual ¿a qué cosa? el salario en Francia es uno aquí dice que una libra esterlina es igual a 123 1,27 euros el i está en euros por lo tanto sería 1,27 por los euros o sea por la libra esterlina más un bono de 3,25 entonces esa es la ecuación que te permite relacionar los datos y decimos con los con los datos de Francia con los de Gran Bretaña entonces con esa información fíjate que la media el promedio del salario en Francia es igual a la media de 1,27 por los datos de acá por todos los datos de acá más 3,25 por el vector de unos la misma idea entonces te queda 1,27 aprovechando la linearidad por el promedio de los x más 3,25 y el promedio de los x lo tengo promedio mediana media ¿no está? promedio 20,25 entonces 1,27 por 20,25 más 3,25 hacemos la cuenta en el R 1,27 más 20,25 más perdón aquí por 20,25 más 3,25 2,8 9,6 punto 75 super y la varianza necesito la varianza la varianza de los datos es igual acá hacemos la cuenta sería la varianza sería la varianza 1,27 por los datos de x más 3,25 por el vector de 1 la varianza no cambia bajo traslaciones entonces esto me quedaría la varianza de 1,27 por el vector de x aprovechando la propiedad me quedaría 1,27 cuadrado por la varianza de los x ahora tengo que ver que me están dando la varianza la desviación estándar y me están dando la desviación estándar entonces esto me implica una igualdad más me implica que la desviación estándar de y de los sueldos en Gran Bretaña es igual a 1,27 de la desviación estándar de los del sueldo en Francia y los de Gran Bretaña entonces esto es igual a 1,27 por este salario por esta desviación estándar que es de 4,75 muy alta la desviación estándar igual en todo el caso y esto hago la cuenta 1,27 por 4,75 y me queda 603,25 y con eso tengo el resultado que necesito tengo los dos valores perfecto después basado en los salarios de Gran Bretaña ¿existe algún salario atípico? justifique su respuesta ¿cómo ¿cómo veo si tengo un salario atípico? podría ser como calculo los límites de un boxplot exacto calculo los límites del boxplot y con eso debería estar listo entonces necesito el rango intercuartil voy a llevarme nuevamente la tabla para la 2 para la 2 vamos a anotar lo siguiente notemos que el rango intercuartil en realidad es el Q3 menos el Q1 y esto es vemos en el R Q3 20 vamos a escribir el QR intercuartil range sería 2250 menos 1250 y hacemos los límites superior e inferior anotémoslo igual por si acaso me da 1000 entonces el límite inferior sería 1 un 3 sería 1250 menos 1.5 por el rango intercuartil menos 250 y el límite superior sería el cuantil 3 más 1.5 del rango intercuartil entonces sería 2250 más 1.25 1.5 del rango intercuartil 3750 con esa información ¿cuál sería la respuesta? que si hay si hay si es 4500 el atípico pues atípico pues el máximo es más grande que el límite superior y eso sería tengo un dato atípico y el 3 dice ¿existe alguna evidencia de asimetría en los datos? ¿existe alguna evidencia de asimetría? al parecer sí hacia la derecha creo ¿por qué? por el promedio y el tercer cuartil la cercanía que tienen respecto al primer cuartil es un argumento pero más simple fíjate que cómo se comporta el promedio con la mediana el 50% de los datos se acumula antes del promedio entonces los datos que están hacia la derecha son los más grandes y en mayor cantidad pues la mediana es más más pequeña que el promedio conciso ¿estamos bien? aquí super super me alegro que las cosas vayan quedando bien clarito para que después no se quionguen en la prueba y me explote el cerebro revisando tal vez vamos viendo problema dos este es por tema de tiempo para no cansarlos más vamos a hacer la primera nomás la otra dos se las dejo de pegada a la casa dice considera el siguiente conjunto de datos que es temperatura medido en Kelvin y tenemos esa que está acá dice realiza un análisis descriptivo del conjunto de datos teniendo especial cuidado con el tratamiento de los conceptos detrás de datos acumulados comunique adecuadamente sus resultados bien análisis descriptivo y eso lo que como puedo hacer un análisis descriptivo yo creo que habría que calcular así como la mediana y el promedio para ver cómo están acumulados exacto necesitas los tres estadísticos descriptivos más importantes que son la media la mediana ¿y cuál más? media mediana también empieza con m también empieza con m la marca de clase no la vas a usar pero no es el estadístico la moda quizás école la moda bueno entonces vamos a partir por el más fácil ¿cuál es el más fácil? ¿por ustedes por qué es el más fácil? ¿la moda? no es el promedio ¿por qué la moda no es tan fácil? la vamos a ver porque para datos agrupados es un poco más delicado ¿cómo tengo el promedio en datos agrupados? fíjate que es muy distinto trabajar en datos agrupados que datos no agrupados porque acá hay intervalos por lo tanto lo que tengo que colocar acá para sacar los datos es algún representante del intervalo ese representante bajo algún criterio puede ser suficiente para sacar las cuentas ¿cuál es el estadístico que usualmente se suele denotar para para describir un elemento del intervalo se le llama marca de clases y corresponde al el promedio del intervalo el promedio del intervalo algunos suelen utilizar la mediana pero en general siempre es el promedio entonces acá iría el 50 el 150 el 250 y el 350 esos serían las marcas de clases y la marca de clases se considera como el dato es el dato que voy a utilizar y el promedio para datos agrupados se define como x barra y corresponde a 1 partido por n fíjate que es una tabla y vamos a llamar escucha hice algo malo acá no vamos a llamar n va a ser la cantidad de datos y vamos a llamar k a la cantidad de clases bien entonces en estricto rigor el promedio para datos agrupados tal como está escrito en la fórmula el promedio sería 1 dividido en n la suma desde i igual a 1 hasta el número de clases k de la marca de clases por la frecuencia asociada ¿ya? donde se cumple que n en particular es la suma de la frecuencia porque la frecuencia es la cantidad de veces que se repite un dato entonces la suma de las frecuencias es la cantidad de datos entonces eso es lo que tienen que acordarse para el estudio de el promedio para datos agrupados miren que bonito entonces para nuestro caso voy a chicar un poco necesitamos hacer esa cuenta que está aquí para el promedio entonces el promedio el promedio voy a anotarlo como prom sería 1 partido por n entonces primero calculemos el n el n es la suma de las frecuencias sería 50 más 41 más 78 más 2 el n vale 171 se va a anotarlo acá en nuestro caso el n vale 171 ¿y el k cuánto vale? el k es el número de clases eso sería 4 4 perfecto entonces ahora teniendo esa información el promedio lo voy a anotar como prom sería 1 partido por n fíjate que ahí me aprovecho del r y escribo 1 partido por n no más por el dato por la frecuencia sería el dato 50 por la frecuencia asociada también 50 50 por 50 más 150 por 41 más 250 por 78 más 350 por 2 y el promedio me da 168 haciendo las cuentas el promedio vale 168 coma 78 bien super amigable el cálculo del promedio vamos con la mediana la mediana es un poco más complicada tiene un tratamiento más especial y para sacarla vamos a basarnos en un texto que ustedes tienen en el aula los textos que tienen en el aula yo los leí un poco y están bien buenos como para un formato online porque las fórmulas están súper bien explicadas ahora todavía no me metí al aula aquí en unidad 1 creo que aquí documentos complementarios texto apoyo unidad 1 aquí hay una parte donde sacan escriben como la forma aquí mediana la mediana para datos agrupados es esa fórmula que está ahí voy a anotar aquí la mediana es esa fórmula aquí mediana mediana la mediana viene dada por esa fórmula que está ahí y cada uno de los términos de la fórmula está escrito acá que significa vamos a ir guardando eso que está acá y estos otros que están acá ya entonces vamos leyendo necesito todos calcular eso y necesito todas estas cosas el n número total de datos lo tengo n está listo l sub m es límite inferior del intervalo de la clase mediana entonces lo que hay que obtener en primer lugar es la clase mediana se va a escribir acá la clase mediana para obtener la clase mediana lo que uno tiene que hacer es calcular el 50% de los datos en primer lugar entonces en primer lugar necesito calcular el 50% de los datos el 50% de los datos ok ese 50% de los datos en este caso sería n medios que en este caso el n era 171 calculo n medios 85.5 el segundo paso es obtener las frecuencias acumuladas las frecuencias acumuladas y las frecuencias acumuladas tú las puedes hacer en la tabla y tienes que ir sumando las frecuencias es decir la frecuencia acumulada acá sería 50 porque aquí acumulé del 0 al 50 después acumulo del 0 hasta el 91 después acumulo del 91 hasta el 169 y después acumulo del 169 hasta el 171 eso sería la frecuencia acumulada ¿ya? y lo que hay que hacer es ubicar el n medios en uno de estos intervalos el n medios vale 85 el 85.5 ¿está entre 0 y 50? no ¿está entre 50 y 51? sí por lo tanto la clase mediana sería este intervalo es el intervalo de la clase mediana entonces el tercer paso ubicar n medios en en algún f sub y una vez que tengo la clase de la mediana puedo empezar a obtener los estadísticos que me están pidiendo lme dice que es el límite inferior del intervalo de la clase de la mediana que en este caso es 100 es el límite inferior el n lo tengo n sub me dice que es la frecuencia absoluta acumulada hasta la clase anterior de la clase de la mediana es decir 50 n sub me es la frecuencia de la clase de la mediana que es 41 e i es el ancho del intervalo de la clase de la mediana que es 200 menos 100 que es 100 y listo tengo toda la receta de cocina por lo tanto me corresponde a reemplazar todo aquí y en este caso sería lme sería 100 más paréntesis n medios menos nme que es 41 dividido en n minúscula me que es 41 no este mayúscula es 50 el de arriba es 50 y el de abajo es 41 y eso todo multiplicado por 100 creo que me equivoqué aquí es un más 100 más 101 186 con 58 no está muy alejado del promedio pero sí está un poquito más lejos ¿ya? y así se obtiene la mediana paso a paso y la moda es la misma idea es una página más la moda es la misma idea nos vamos al apunte buscamos la moda aquí está la fórmula de la moda la fórmula de la moda nota que el estricto rigorista no es la moda y ni en la mediana es un estimador es una aproximación de cuánto debería valer porque no sé cómo se distribuyen los datos al interior de la tabla necesito eso y necesito nuevamente ¿dónde están los ejercicios? en el Firefox la tabla de nuevo dice ¿qué necesitamos para obtener la moda? la clase modal la clase modal es la clase con mayor frecuencia absoluta la clase modal entonces sería esta porque es la que tiene mayor frecuencia absoluta y vamos viendo límite inferior de intervalo de la clase modal 200 estos son delta que no desconozco el n sub eo es la frecuencia de la clase modal 78 n positivo es la frecuencia de la clase posterior n menos la de la clase anterior y es el ancho por lo tanto delta 1 es delta 1 es en este caso el nmo que es 78 menos el con el menos que es 41 eso me da 37 delta 2 es la clase 78 menos el positivo el superior que sería 2 eso me da 76 y listo la moda entonces sería igual al límite inferior 200 más 37 dividido en 37 más 76 por 100 200 más 37 dividido en 37 más 76 por 100 eso es 232 y ahí tengo la moda como la tendencia al dato que más se repite bien y eso sería por lo menos la ayudantía del día de hoy los otros problemas que han propuesto es hacer un box y voy a mamá hacer un par de cuentas y tener un poquito cuidado con los percentiles como se calcula de todas formas algo similar haremos la próxima semana bueno la próxima semana es vacación así que vayan a las ramadas vayan a hacer todo lo que les gusta ya no se queden en las casas salgan y carreteñen enfermense y después queden muy mal no salgan quédense en sus casitas nomás si dejo compartir pantalla dejamos no salgan no salgan no salgan no salgan